Hola a todos, Animalizal habla y hoy vamos con un mojón guare Este jueguecito era Nintendo 64 y está considerado como uno de los peores juegos de la historia Vamos a ver por qué Partida nueva Que mando, si estoy jugando con el teclado Polígono Por ahora no tiene mala pinta Tío, parece que está un poco... Madre de Dios ¿Eso qué es? ¿Por qué abres las manos? Tengo que ir a paso... ¿Esto qué es? ¿Y los malotes? Joder, joder, que me voy Madre de Dios Superman parece que vaya un poco escoriado Míralo, míralo Va abriendo las manos como si fuera que va nadando A ver, a ver, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Y ahora otra vez El laberinto Que laberinto, si esto es La madre que parió Mira, mira que movimiento tiene Vale, vamos a pasar hasta el culo de eso Mira A ver, mira, mira Ay, que me dieron a guasta Madre mía Que poligonado Mira, mira, mira Vaya tela Esto no tira rayos, lo hace por el culo Ah, mira, vamos a pelear, mira, mira El solo A ver Si subo muy alta Si, oye, que me dieron a guasta Vaya tela Uff Hostias, como pasó por ahí La verdad que gráficamente Hay juegos mucho mejores Que la Nintendo 64 Que esta porquería No se calentaré mucho la cabeza El movimiento de Superman Es una bazofia Que ha dicho de mi mundo Hombre, para estar por así haciendo el ganso Vale, pero Que Superman tenga que estar Andando por anillitos Pues no Oye Mira, mira, mira Alex gana Oh, bueno Que gane Vamos a intentarlo una vez más Porque esto La verdad que creo que El galardón De peor juego de la historia Junto a ET Y otros más Se los ha ganado pulso Que cosa Más mala El movimiento El tío es Hostias que me he ido Ay Nada Se me ha ido No se Uff Hostia Claro, con el teclavo No te digo nada Esto es Mando puro y duro Vale, a tomar Bueno Vamos a intentarlo una vez más Y ya está Pero yo creo que este juego No necesita Lástima Que se gastó una perra En él Porque es malo, ¿eh? Es malo de cojones Ah, ya me he ido Ya me he ido Nada Es más lento, hombre Pero es que, claro Si no vas lento Después No te dejan tiempo Para No sé qué De los coches Y, claro Esto no graba Esto es Esto es una mierda Nada Nada Ya me he ido Pues nada Esto es el Superman Futre Y Nada más que decir Si queréis probarlo Pues nada Pero El juego es una mierda Hablando en planta Los gráficos son pésimos El movimiento es pésimo Y nada Esto es que Mira, mira Esto es Esto es que El tío que lo hizo No tenía ese día Ganas de cagar Mira, mira Mira, mira Nada Pues nada Gente Esta ha sido La caca de vídeo De hoy Nuestro mojón Guare Diciendo Hablando Más fino Mira, mira Madre mía Pero si parece Que este es Una marcha militar Mira Pum 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 Anda Anda Bueno Pues esto ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo